Con la deformidad y con la locura. Debe ser porque yo debo ser así, de alguna manera, tengo un espíritu así, como loco y deforme. ¿Tenés algún imán también con cierta gente que gusta de la música y que a algunos nos toca trabajar en esta parte de la música que es conversar con los artistas o comentar sus discos, criticarlos? Siempre tuvieron muy buena onda con vos. Una cosa que leí hace poco es que a alguien le pareció que este era el disco del año, Transformación, y hablaba de El Reflejo, tu canción, como la mejor del disco. Entonces le presté un poco más atención cuando uno lee colegas y qué sé yo. Y habla la canción de esto de reinventar, de reinventarse y me imagino que no es casualidad que esto que estás comentando sobre lo que después te ocurrió estaba en una canción. Estaba, sí, sí, es muy extraño. Porque estoy hablando de otra cosa, es un libro que leí. Es como una visión sobre un libro ese tema. Está basado, como justo hace un rato acabo de decir que dice uno basado en... Hay un tema, Catarata de Amor, que está basado en un cuento de Gracio Quiroga, la réplica del hombre muerto, de la verdad. Y este también está basado en un cuento de otro autor, otra autora, bueno. Y todo lo que dice el tema es más bien un trabajo sobre lo leído, ¿no? Y parece tan autorreferencial. Eso es lo que yo estoy diciendo del libro. O sea, es como diabólicamente... No sé, tiene que ver con... O sea, yo cuando adolescente y joven, a los 20, incluso a los 30, digamos, o sea, componía como una necesidad, digamos, terapéutica. Luego de ser padre y empezar a desarrollar un oficio de cantor y cantar con la guitarra y ir desarrollando una familia, empecé a tener menos tiempo libre. Y entonces, como yo veía que los Rolling Stones, gente hacía así, a ponerle Rolling Stones, sobre todo como ejemplo, que ellos se reunían, Shaggy Richard y se iban a hacer de carajo y se... Y componían ahí el disco. Entonces, de alguna manera empezó a pasar algo así, como que yo tengo como, de repente, me coloco en fase compositiva y compongo. Y digamos, puedo estar incluso meses hasta haber pasado hasta un año o dos sin componer nada. Y de repente empezás a componer porque se te viene el disco o porque decís ahora... Y bueno, para no sé a qué iba con esto. No sé qué estamos apuntando a la charla. Esto de reinventarse y la transformación, la coincidencia entre una palabra que se repite... De alguna manera, con estas letras estuve jugando un poco. O sea, a lo que voy es que salí de esa melodía, digamos, como que no estoy componiendo todo el tiempo como terapia. Sino que lo hago ya como un artesano para hacer su obra, su pequeña pulsera de cuero remachada, linda, y venderlo. Yo trabajo de la música. Yo antes no la tomaba como trabajo de la música. Era todo delirio y jolgorio. Tardé años de ser padre, divorciado, de tener otra familia. O sea, ahí empecé a entender que era un buen laburo, digamos. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar la composición ya sin tiempo. Porque tenés tres hijos y matrimonios separados, familias ensambladas, escuelas... Entonces, sí, bueno, ahora voy a ver la composición. Los chicos nos encontramos y... Digamos, no es tan terapéutico, ¿entendés? La terapia mía es el yoga. Ahora hago directamente yoga. Hace diez años trabajo, respiro, me doblo, hago pinque pan. Y compongo para... Como mi hacer, como el arda, lo que yo hago. Compongo para dar. Ya no estoy curándome tanto. La curación siempre sería la distancia del vivo. Donde vos ahí sí te das vuelta y quedas como dado... Pues yo transpiro mucho, digamos, me vuelvo loco. Pero, de alguna manera, estas composiciones son un juego de la mente, diría Lennon. Digamos, es casi para mí un aprendizaje. Porque lo que estoy diciendo es que como que yo estaba componiendo cosas objetivas y de repente son de una subjetividad total. Son muy personales. Le da la sensación de que no termina nunca esto, ¿no? Esa es la ventaja del artista. Sí, exacto. De repente, eso que hablamos de la transformación de reinventarse, no sabemos... Yo sueño con llegar a viejo para escribir una novela, obvio. Porque mi objetivo de vida es tener ochenta años, tener tiempo libre. Antes decía setenta, ahora digo ochenta. Bien, bien. Me tenés más fe ahora. No, estoy más cerca de los setenta. Tengo un niño de seis. Igual veinte tengo que aguantar, por el niño. Porque tiene seis, digamos, para que el padre aguante un poco. Objetivo de ochenta es escribir una novela. Exacto, porque tengo mucho para contar. Que le cambio el nombre a todo lo que conocía, una novela de re enfermiza todavía. Y todos podemos contar la vida. Sí, ¿no? Es cuestión de voluntad y tiempo, digamos. ¿Qué quisiste contar en Morel? ¿Qué es la canción que vos o la compañía o quien sea eligió para salir a atacar con este disco? No, la canción se configuró sola en el sentido del corte. Se cortó sola. Nos fuimos dando cuenta rápidamente. Yo tardé. Esa es la última canción que compusimos. Es un... Sí, es muy loco. Es como que Alito Espinas, un bajista de la banda, junto con Mariano Mieres, el guitarrista, hemos compuesto muchas de las canciones del disco. Muchas musiquitas. Lo digo con todo amor. Música, sí. Ahí trabajamos también con una melodía y yo después de esas letras que venía diciendo. En este caso, Morel fue el último tema que Alito tiene tanta buena voluntad. Y es un chabón con tanto talento. Y es tan grande, musicalmente y humanamente. Va tan para adelante. Y vino muchas veces a casa. Tomó mate, qué sé yo. Y tirábamos unas frases. Grabamos. Zapamos y grabamos. Esa es la formato 1 de gente copada con la música. Chimía. Bum, bum, bum. Sí, para. Trim, trim. Para que la vemos. Y así salió esta frase musical de Morel. Ya su versión arábiga, como un atentado terrorista árabe en el tema soul afro norteamericano. Lo deshago yo, como subvertir las cosas, porque si no es aburrido. Entonces le metí el si bemol, cambió la armonía, nos disparó más locura, más esto, piripi, piripi. Y... Esa es la melodía. Y quedó, y se configuró el tema. Chochos. Entonces tenía esa melodía, tenía que ser la letra. Perdón, no te dejo hablar. No, no. Y esa puta letra, digamos, ¿qué hago? Ya había hecho un montón de letras, tenía como 20 y pico de temas, que el bruto son más de 20 temas para llegar a los 12. Tienes mucho material para llegar al puntual que querés editar. Era la última, la última que entró y medio fiaca, bastante fiaca. No tenía muchas ganas de nada. Y empecé a como hacer un patchwork con cosas que veían diferentes historietas viejas. Historietas viejas. Le pude como tomar frases así. Y cuando la melodía del estribillo se hizo tan definida, cuando se definió la melodía que hay en el estribillo, que es muy larga, ahí tuve que cerrar la revista y escribir algo. Y metí esa frase que es medio sui generis, ¿viste? Es como el muy básico. Es como tener 11 o 12 años. Es como escribir desde lo más básico que pude. Que es donde yo empecé a escribir, a los 12. Entonces, esta sociedad, como una cosa, casi un molde de algo, pero cierra bien la idea de la guerra de los sexos, que es el núcleo, digamos, conceptual del tema. Por eso, de alguna manera, se corta solo también. Porque es como las letras de los boleros. Es donde nos aunamos todos, de diferentes colores, razas, edades, clases sociales, ideologías. A todo el mundo le pasa más o menos lo mismo en el corazón. Entonces, el tema igual. Es un tema muy humanitario. Imagino que no casualmente, hablando de guerra de los sexos, aparece la voz encantadora y femenina de Ila de Zarazzo. Exacto, Martín. Bien. Porque, digamos, aquello que escuchamos tanto tu música, en los visitantes había esa presencia femenina. Exacto, y que después, hasta ahora, casi prácticamente, salvo Liliana Herrero, que cantó el trabajar, el tema que soñé con ella, que lo cantaba en un sueño. Liliana Herrero, la invité y lo cantó, pero es como una solista conmigo. En cambio, a Ila, la invitamos a dar el toque de coro femenino. En el plan que decía yo antes, ¿no? El plan que tenías en los visitantes. Sí, un coro femenino, exacto. Que es algo que, yo también lo escucho y me remito un poco a esas ciertas partes. No era la intención, la intención es justamente que ocurra el hecho femenino en esta canción, que había como un planteo de, como que estamos gastando la languidez de, o sea, ser machistas, pero en el fondo necesitamos que alguna mujer cante con nosotros, porque, o sea, es como para contemporizar el error que hay en nosotros, la brutalidad. Reconocerlo. Sí, verlo y decir, pero que cante, por favor, Hilda, que ponga un poco de orden en este desplante machista, digamos, o sea. Sabés que estaba viéndote en tu performance en redes sociales, que veo que es personal y que vos contestás a la gente. En el Twitter estoy mucho. Twitter, Facebook veo que también contestás. Sí, sí, también, sí, en las páginas también estoy, pero me divierte un poco. Y viste que las redes sociales a veces te dan un pequeño espacio para definirte, lo cual es complejo para una persona, es complicado hacer una mini biografía, y para un artista me imagino que va a ser más difícil. Y me llamó la atención que en tu biografía de Facebook, mirá lo que te voy a decir, decía, sexo, viste que uno tiene que definirse, y decía, rock, tango y folk. Y pensaba, si vos lo tenés definido de esa manera, vos. No, pero eso yo no lo completé. ¡Ajá, bueno! Lo hace un amigo mío que es Oba, que maneja la fanpage. ¿Y qué pensás? ¿Estás de acuerdo? No, no, yo, digamos, lamentablemente mi sexo es tangible, no es abstracto como una música, pero, o sea, porque vivís por y... es como los dones, o sea, tus dones son lo que te da y lo que te quita, digamos, o sea, el tango, el rock y eso no me quita nada, es todo beneficio. La música es solo placer, es elevación. Me preguntabas si te definían como esas vertientes de la música. No, de alguna manera, o sea, rock, tango y folk. Y el punk también debería estar. O sea, folk no me gusta, porque en este caso es folclore, porque folk no hago yo. Es más, el ente, el tema de espiritango, lo nació como folk y me parecía, hablando mal y pronto, grasa, digamos, viste, porque estábamos en el post-punk y en la neo-revolución éramos hardcore, viste, queríamos... O sea, estas eran cosas raras que me salían a mí, pero tan poco, tan reblandecido y meterle el 3-3-2 como un ritmo con aura de tango al ente, en ese disco finalmente se llama espiritango, o sea, de alguna manera el folk es más... ¿No están en Madrid un poco más? No, folclore, no folk. Folk es folk shanky, y folclore es lo que yo hago, el folk deja ser a sui generis y a por sui gieco. Yo igual hice, en Atrás de los sueños hice En la Luz, que es un tema folk. O sea, algunos me salen porque tenemos a Leon Gieco, a sui generis adentro, o sea, folk por sui generis, digamos, pero no por Bob Dylan ni por todo el folk shanky porque me molesta, o sea, no entiendo nada y me aburre. A mí me gusta la música inglesa y el rock and roll y el rock pesado, digamos, o sea, de rock prefiero el rock and roll y el rock pesado y lejos que el folk. Lo que pasa es que, bueno, Neil Young, que es canadiense, empezás a escuchar, o sea, y finalmente a la larga me gusta Bob Dylan. Finalmente lo entiendo, porque puedo leer las letras en inglés o en castellano, las voy entendiendo, entiendo todo, me gusta, lo adoro, pero digamos, para escuchar, no, yo prefiero todo, digamos, o sea, yo prefiero escuchar siempre Sex Pistols o, digamos, Joy Division o Led Zeppelin o cualquier cosa inglesa que cualquier cosa, digamos, del folk, o sea, de lo norteamericano me gusta Pixies, Violent Femmes, Deed Kennedys, Nirvana, todo lo que es no New York, en el momento del 81, la explosión pang en Nueva York, o sea, me gustan los Doors, me gusta Jimi Hendrix, me gusta toda la Motom y todo el funky, la música disco y todo lo afroamericano, o sea, amo un montón de la cultura, pero no profundamente el rock, o sea, no me gustan, no sé, hay bandas como Aerosmith, cosas así, o bandas que por ahí son ingleses, pero digamos, bandas como de rock, así me ponen mal. Fíjate hasta dónde nos llegó, ¿no? Esta cosa de... Pero me gusta hablar de música igual. Claro, claramente. Si nosotros estamos todo el tiempo hablando de música, ¿no? Cuando yo viste que estoy produciendo, paralelamente a lo nuestro, hago otras producciones artísticas, y siempre es como linkear con algo, desde Cafrune hasta, digamos, o sea, Arctic Monkeys o Prefuse 73, me gusta la música de vanguardia industrial, somos muy tecno nosotros, nosotros nos hicimos, éramos muy punk y muy industriales, estábamos muy en la vanguardia, vos ponés ahora Cabaret Voltero, Robin Gristel o bandas industriales y en una fiesta sos re moderno, o sea, hace 30 años que lo moderno es lo mismo de siempre. Otra cosa que veía, que planteabas es que te encantaba o estabas orgulloso de ser industria argentina. Eso es divino. Lo hablabas vos por el arte de tapa, porque lo habías hecho con cierta gente, pero también me parece que esconde, no esconde, muestra en realidad, algo de lo que te querés jactar, que en realidad sos un producto de acá. Sí, sí, es muy genial entenderlo, poder vivenciarlo, porque sobre todo fue en esa revelación de firmar los pliegos para que el arte de tapa esté ok, de alguna vez en la proyecto yo estuve también en la coordinación artística de la tapa, de toda la profesión artística de todo, estoy como enfermo de arte, pero está bueno porque me parece que se obtienen cosas concretas, como definidas. Y de alguna manera firmar en esa imprenta allá de Parque Chacabuco, no recuerdo el nombre de la empresa, es una planta industrial, una empresa que tiene una manzana de plantas impresoras. De hecho estaba, en un momento vi una pila de kamikaze de espineta, cartón, el vinilo. ¿Estaba reimprimiendo? Estaba reimprimiendo en vinilo, y le dije al muchacho, ¿me puedo llevar algo? Y me dice, no, no, es todo producto. O sea, digo, ¡ah! O sea, pero era como la reimpresión en vinilo, la tapa del nuevo vinilo de kamikaze. O sea, es como decir, bueno, estamos a, la industria argentina que es un beneficio para todos, o sea, como aportando al bien general. Es decir, me saqué una foto con los dos operarios de la máquina, cantamos, gritamos, o sea, hablamos de uno, aparte yo, digamos, iba con mi vieja al Parque Chacabuco, soy de Flores Sur, hacíamos unos picnic, me dije, ya era como el chocolate, los sándwiches, estábamos, hacíamos picnic con mi vieja en el Parque Chacabuco, imagínate, o sea, ya murió justamente en el 97, murió mi vieja. Y en el 97 hemos tocado justo en el Parque Chacabuco con los visitantes a una fiesta de la Federación Universitaria de Buenos Aires, que fue el último show que vino mi vieja a verme. O sea, el Parque Chacabuco es muy emblemático para mí, estaba firmando ahí en el sur. Después, eran las 10 de la mañana, ya iba a salir, temprano hay que ir, se la voy a temprano. A las 10 de la mañana estaba en el parque solo y me atravesé todo el parque, ahí ya estaba como, bueno, en lo que me gusta a mí, delirando, perdido en una metáfora de la vida, un símbolo, una emoción, ¿no? De alguna manera salí con esa energía de esa impresora, toda la gente laburando, laburando, y sale un producto, o sea, y hay algo tremendo en este momento de cierta crisis de lo nacional, de alguna manera se puede decir, digamos, de la industria hay que decir, realmente en Argentina se pueden hacer cosas de alta calidad, eso es lo que me dio orgullo en ese momento. O sea, podemos hacer cosas con toda la calidad que nos la proponemos, o sea, con mucha buena voluntad y mucha calidad. Se pueden hacer cosas de alta gama, se pueden hacer, sentirse partícipe de eso, que no es una charla de bar, fue intenso. Gracias a Alejandro Varela, S Music, la gente que son, digamos, la profesión ejecutiva, la profesión de ellos, que gracias a ellos estamos trabajando nosotros también, o sea, tenemos como gente que confía en nosotros y en un producto argentino. Una alianza necesitabas. Pero, digamos, S Music como estrategia, hace un par de años largos ya están editando muchos artistas como un frente de edición, decir, acá se puede hacer, también trabajan en ese mismo concepto. ¿Qué esperás de transformación? ¿Con qué te contentás? Porque hablabas, hablaste de un oficio, pero imagino que la cosa también de artista orgulloso de su laburo está. Ahora la tara que se me metió en la cabeza, porque hablo con toda la gente, yo tomo muchas ideas de todos los demás, y la gente que hablo con todo el tiempo, es generar la edición del disco en Uruguay, en Chile, ahora tengo esa tarita, o de acá le escribí a Alejandro, ¿está? Vamos a ver si está. Quiero pasar por la oficina y decirle, tengo un par de días, y una es decir, che, no se puede editar el disco en Uruguay o en Chile, vamos a hacer un poco de quilombo, tratemos de armar algo, avancemos un poco, ya que hay como buena predisposición de prensa y de público, el disco está siendo aceptado, hay como muchas horas, son muchos años, o sea, hay una empresa poniendo fichas en esto, soñemos a lograr, ahora estoy con esa tara, y digamos, abrirlo al mercado latinoamericano, o sea, yo digamos, no tenés que decir, ya vendrá, bla, bla, o sea, teníamos como un, viva pundera, digamos, he tenido mucha difusión radial, y digamos, hemos tocado el mainstream mucho, y siempre un pie adentro, un pie afuera del sistema, y siempre como un caos, el pan, la locura, el éxtasis, y ahora hago lo mismo, con experiencia y con calidad, en el sentido de que puedo tener buenas sociedades laborales con gente, incluso gente que puedo dejar de trabajar, me jacto en el siglo XXI, de tener buenas despedidas de regulares, como un baterista Raúl Guto en El Ritual, tocó con nosotros en La Usina, con nosotros ahora en La Hermenda, gente que desde el arte, de todos lados, y de alguna manera así, bueno, soñemos un poquito, abramos el juego, veamos qué pasa, amén de consolidar la banda en shows, en el interior importante, o sea, una buena gira, armar una buena gira con la compañía, eso sería un objetivo, digamos, como que yo trabajo mucho el indie, y lo voy a seguir trabajando, soy un artista indie por naturaleza, hago todos los formatos y todos los señales que te puedan ocurrir, pero digamos, tener la compañía, trabajando en management, con la prensa, que eso pueda generar una gira de buena inversión, o sea, para que sean shows grandes en el interior, eso también sería un objetivo claro. Ojalá que se te dé, te agradezco mucho que hayas venido a MEGA, un placer siempre escuchar tu música, y a vos, hablando de ella. Un gusto estar en MEGA, y bueno, gracias por 15 años más por lo menos. Gracias, Pablo.